Vamos con las notas buenas. Vamos con el primero, buenas notas. Yo creo que ha sido lo mejor de estos últimos partidos junto a Ituro. Holland se dio cuenta de que al notar Spinares, pero tenía este jugador talentoso, brillante, jugar importante a la hora de entrar al área, porque genera muchas ocasiones de gol, genera estos tiros líquidos, que a lo mejor no son fouls, pero los genera él. Yo creo que es de los mejores jugadores, talentosos, junto a Montillo en la U también, que nos lo están colocando, pero a mí me encantan estos jugadores. Sí, pero tienen que cuidar su boquita. Sí, muy fuerte, Claudio, muy fuerte lo que le dijo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que esté en el podio, Buena Nota. Sí. No, es un jugador diferente, Manuel. No lo tiene ni un equipo. Espérese, ¿por qué es un jugador diferente o por este partido en específico? Pero ha jugado todos los partidos bien, los que ha jugado. Los pocos partidos que los coloca Holland, ya lo ha jugado bien. Bueno. La nota. Es su sección. Yo solo le digo que hubo varios días. Con seis. ¿Tú lo viste bien, Juvenal? Lo vi bien. Lo más preocupante es su permanencia. ¿Va a ser permanente este protagonismo de él o solamente para este partido y ya para el próximo está afuera? Esa es la gran duda solamente, porque creo que le entrega una forma de atacar a la UC distinta. La UC no es tan recta para atacar. Con Buena Nota se perfila mejor. Vichet yo creo que está un poco más suelto. Se decidió a jugar más suelto porque las obligaciones que te dan dentro de la cancha yo creo que se dio cuenta de que hay momentos que tiene que marcar. Él no lo siente mucho, pero cuando tiene que jugar se suelta más hacia las diagonales estas que uno le pide, porque dentro de todas las jugadas más o menos complicadas que tuvo, Aouda, estaba metido él. Yo creo que lo estamos jugando mucho más suelto. Yo lo que pienso es que debería cambiar la forma que tiene de atacar, de defender Católica. Si le pones a Buena Nota entre medio de Agüet y de Saavedra podría ser un poquito más interesante. Claro, porque no está diseñado para defender. Ahora, yo lo encuentro un jugador que en cualquier momento hace cosas diferentes a los jugadores que tiene Católica, pero por ningún momento se parece a Pinares. Y aparte, ese vocabulario tremendo que tiene... Estaba recién renovado, digámoslo, y estaba ya cabalmente en su puesto. Y son dos cosas que juegan a favor. Es decir, yo creo que Buena Nota jugó más tranquilo que nunca este año, porque ya entendió que... Pero creo que justo este partido no era. No, porque era un partido, yo creo que demasiado caliente. Es que además el medio le puso a Ledesma y a Enrique... Honestamente, honestamente... Con Cabrera y le hacían el tres... En el podio de la Católica caben dos gallos inmensos. Yo creo que no hay lugar para un tercero. Yo también creo. Y uno de esos jugadores no está en el podio. No. No. ¡Venga! ¡Venga! ¡Sos un desastre, Venga! ¡Sos un desastre! ¡Sos un desastre! ¡Vamos con el otro! San Pedri. Bueno, un jugador diferente a Valencia, que a pesar que Valencia tuvo ocasiones de gol con Colo-Colo, pero no las concretó, a diferencia de este jugador que tiene más experiencia y... Perdóname, el pase que ha hecho a Valencia es el mejor pase de la fecha. Sí, puede ser. Puede ser. Pero San Pedri, el goleador, decide bien, toma buenas decisiones. Me gusta mucho porque es de los buenos goleadores. Ha hecho un partido en la Libertadores buenísimo, la Sudamericana buenísimo. Y cuando no está él, se nota. A pesar que... ¿Pero por qué mete la Sudamericana y el Libertadores en esto? No, no. ¿No está poniendo nota por el partido con Alex? Yo no entiendo nada de esto. Yo los partidos que hizo, estoy reconociendo que hizo partidos maravillosos. Están lamentando su... Sí. Bravo. Yo aquí estoy de acuerdo. 6-2. Sí, estoy de acuerdo. O sea, son puros jugadores de la Católica los que va a poner usted. No. ¿Qué? ¿Y Ituro no está? Sí, ahora viene. No, no está Ituro. Es que no fue tan importante Ituro. O sea, contra el Aú saca una pelota tremenda que la verdad que no fue tan importante. Y esta pelota que sacó ayer fue maravillosa, pero no es tan importante. No, porque Vega está escuchando mucho a sus colaboradores. Pero además es anti-arquero. Si cuando hace sus alocuciones contra Caputo, Duhamel, no le gustan los arqueros. Lo ha dejado claro. No, como técnico no me gustan. Como técnico a mí no me gustan. Vega, si fuera entrenador, jugaría sin arqueros. No tuve buena experiencia yo con eso. Los colaboradores de Vega influyen demasiado en sus notas. Fue un bono plástico todo. Yo no sé si vieron el partido algunos colaboradores. Porque faltan un par de jugadores importantes acá. Estoy de acuerdo. Montesinos. Estoy de acuerdo. Rápido. Más rápido que el papá. Y yo tuve la suerte de jugar con Cristian. Le mando un saludo grande. Cristian le pegaba de todos lados. No sé si te acuerdas tú, Julián. Le pegaba del córner, le pegaba de la mitad de la cancha. Una vez pateó un córner y le pegó el arco. Sí. Bueno, y por eso lo que no te lo daba. Usted, seamos honestos, ¿no? Y fue goleor. ¿Ah? No, la zurda. ¿Por eso lo reclamaban usted a Montesinos? No, no. La zurda del papá era espectacular. No, pero bien el chico. ¿Te gustó este chico, Claudio? Sí. No me gustó cómo festejo el balón. Pero sí, juega bien, es potente. El gol, el que peina el balón es él. Y el que la va a buscar es él. Así que yo creo que es una buena noticia. Además que viene de una categoría menor. A mí me sorprendió. Yo no lo tenía registrado. Oiga, Rodrigo Elgado supo que jugó un partido. Sí, también. Sí, ¿ah? Y no aguantó solo la defensa, pivoteó, le hicieron un foul, le hicieron un foul. Podría haber echado también, podría haber echado Ditoro. Manuel está empezando su sección de audios. Ahora vendrá. Sí. No, pero no viene. No viene Elgado. No, no viene ya. Ahora vienen los peores. La nota de Montesinos. La nota. La nota. Ahí está. 6-5. ¿Está bien? Sí. Por menos ha puesto siete, pero bueno. No, pero anduvo bien. La velocidad, todo como dijo Claudio, ahí la peina, después la va a buscar, recorrió como 60 metros. Yo creo que este programa que tenemos nosotros no tiene un siete, por eso no está Ditoro. Porque debería sacarse un siete. Pero ya pasamos a la usada. No, es que uno queda caliente. Este es un sinvergüenza. Ah, ese es su problema, Claudio. Sos un sinvergüenza. Oiga, ¿cabilarmente el estilo calvo o el estilo con cabello largo del hijo? ¿Qué prefieres? Eh, largo. 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 Me gusta más el cabello largo. Al papá le decían cebolla. Sí. Tenía más pelo. Vamos con las palabras, no tan malas. Ustedes digo, Ángel Hermasilla te expulsa por mucho menos que eso. Claro. Lo que dije yo es peor que lo que dijo una nota. Cornejo. Bueno, tuvo problemas por ese lado y lo estuvo siempre con Montesinos. Lento, no sube. Le ha faltado jugar más minutos todo. Del año pasado que este chico no, no, no. Le cuesta agarrar una camiseta y todo. El gordo se quiere convencer de las notas que pone. No, no. Si es verdad. O sea, no me gustó. No, no, no. Empieza a justificar, empieza a justificar la nota que viene. Pero juegue, juegue desde que llegó este chico. Con la lucecita roja que te pusieron. Este niño viene de Audas, del año pasado. Yo creo. No ha andado bien, no ha andado bien. 3-6, a ver. La nota. Un 3. Yo no creo que hubo jugadores tan bajo nivel en este partido. Fue un partido alto, alto. No, pero técnicamente no fue tan bueno. Fue más emocionante el partido por la cantidad de foul que no se cobró, foul que cobraron que no eran y los errores del árbitro. Con el partido con el VAR. Para entender su sección, siempre van a haber notas pésimas. Da lo mismo que el partido sea de mitad. Para mí era un parejito entre 4 y 5 el resto. Lo que tenemos acá es lo que vende. Claro. ¿No se alegran con el rating después? Sí, yo entiendo que los auspiciadores de Vega, de este espacio, le exigen a los dos tres notas rojas. Cal miseria. Eso es lo que se dice en los pasillos. Vamos con el otro. Lescano. Pero este, ¿sabes qué pasa con este? Juega mal porque lo colocan en una posición que no es de él. Ah, pero si jugó el puntero derecho. No, no, no. Yo creo que a usted le pasamos mal el informe del partido. No, no, no. No juega. No está jugando bien. Si jugó el puntero derecho, ¿cómo es si le justifica su nota por algo que no jugó? Lo meten atrás, lo bajan, le dan que juegue de 8, que juegue abierto. No. Lo confunde, dices tú. No, lo tiene complicado. Lo confunde a los que ponen las notas también. Lo tiene complicado. Deme la nota. Y no viene ahí en hace rato. No, está bien. Yo estoy de acuerdo que no jugó un buen partido, pero no me diga, no jugó en su posición. Es que no viene jugando en su posición hace rato y no lo colocan, ¿a dónde tiene que jugar arriba? Puntero derecho. Lo colocan de 8, no es 8, no es 8, no es enganche. Tratando de ayudarte, Toby, yo haría dicho, jugó en su posición y tampoco anduvo. Sí, yo también creo que eso. Está fundamentando el partido anterior. No, los otros partidos tampoco jugué. Marcelo tiene una... La nota. Tiene una mirada. Oye, yo creo que el staff merece una nota baja después de... Eso es un desastre. Sí. Ya, vamos con el otro. Te ayudan menos que lo del bar, güey. Claro. Labrín. Mal. Sabiendo que tenía amarilla, no puede ir de esa forma más con Bonanote que es más inteligente que él. Lo salta. Yo creo que no lo toca mucho, ¿eh? Yo creo que es más inteligente Bonanote que él, que lo salta. Más pillo, quiere decir. Claro. Más pillo. De inteligencia, eso también. Porque lo salta, sabe que va fuerte y va tarde. La nota. No estoy... 1-5. Estaba haciendo un buen partido Labrín hasta que lo echaron injustamente, creo yo. No, no, no. No fue fuerte ahí. No, no. Yo estuve viendo. O sea... Ayer, Boxing Day, en la Liga Inglesa van así todo. Y no sacan ni amarilla, no cobran ni fouls. Si Bonanote no lo salta, capaz que lo fracturen. Es un tema. Y uno tiene que saltar a los jugadores porque al final de cuentas se pueden lesionar los dos jugadores. Y vamos con el bonus track. Bonus track, sí. Yo estaba hablando del bonus track. Ahí está. A ver. ¡Sos un desastre! Y más encima se llama Ángelo. Más encima se llama Ángelo. Hermosilla. La gente no tiene por qué entender eso. Es un agravante esto, ¿ya? No. No, fue un desastre. Se come el penal. Se come el penal. No cobra lo que tiene que cobrar. Cobra cosas que no eran. El foul de Bonanote no era foul. Y el penal que se lo come él. El penal de un puerto de un buque. Está de frente. Está de frente a la jugada. No va a haber el VAR. Se equivoca. Se equivocó. Debe ser el peor árbitro de este momento. La nota. Un 1-1. Estoy de acuerdo con usted. No, no. Para ponerle esa nota tendríamos que primero escuchar la liberación de los audios para saber cómo los colaboradores le insistieron o no respecto al penal. Porque nos faltan antecedentes. ¿Cómo le voy a poner un 1-1? Pero si él está de frente a ese juvenal. Independiente de la jugada específica, yo creo que fue la conducción global. Horrible. No, pero ese penal está de frente. Tenía los jugadores todos enojados contra él. De los dos equipos. De verdad, creo que los colaboradores de Vega están... Este árbitro además arrastra una maldición encima, que es la maldición de Jorge Valdivia. Es jodido y complejo. Cuando echó a Jorge Valdivia, Valdivia se acercó al hijo. Tú nunca ibas a ser árbitro FIFA. La superó Angelo Hermosillo y se convirtió en árbitro FIFA. Pero la bendición lo sigue. Es como el reflujo. No, no fue un buen arbitraje. No fue un buen arbitraje. ¿De dónde jugó el escáneo? ¿Sabes qué? De partido exterior. Manuel, si el arbitraje fue malo, el informe es lapidario para Hermosillo. O sea, si mostraste tarjeta roja por las tres circunstancias que están descritas en el informe, pues si echa una nota porque le dijo sos un desastre, o sea, no tiene explicación. No tiene explicación. Si echa a Toceli desde la banca porque le dice eres un sinvergüenza, no tiene explicación. Yo creo que no. Es muy grave el insulto de eso. En mi población, uno, te echaban del barrio por decir una cosa así. Por fino. Te echaban por fino, Vichy. No por el insulto. Por fino. Por fino. O sea, si vayas, yo honestamente se acerca alguien y me dice. Es que dije, ¿cómo tanta confianza? Por fino. O sea, está bien gordo, está bien, está bien, pero... Por fino, por fino. Me hizo abordar al chanchito de Portomão. Sí, y además si se para a Holland y le va a reclamar al cuarto árbitro por la jugada y no está consignado ningún insulto, yo creo que honestamente si Hermosillo es un pésimo árbitro que ayer, el informe es sencillamente. Hemos visto cosas agresivas en serio. Yo creo que no le van a dar fecha. Y es más, le van a dar dos partidos para ser expulsado y no lo van a expulsar. Le van a dar con la gift card. Para que digan lo que quieran, pues. Vale por dos expulsiones. Sí.